El programa estará dedicado a Buenos Aires, capital. Y hay mucho para cantarle. Son veinte años que he faltado de tus calles, que son mías porque en ellas crecí yo. Y hoy que he vuelto, ¿qué te pasa, Buenos Aires? Buenos Aires, cuánto lejos me vi. Buenos Aires, con aire a María, la niebla del día, la noche y color. Y una entrevista inolvidable a quien llenó sus calles de historias. Tener esta noche con nosotros a Jorge Luis Borges. Creo que todo escritor debe olvidar su pasado y escribirle a ese porvenir. Lo demás es marzano, ¿no? Sobre todo los aniversarios, las conmemoraciones, todo eso debe olvidarse. Uno debe vivir como si uno fuera inmortal. Este domingo a las veintiuna, Botica de Tango, con Vergara Leumann. Un estilo en el tango. Un clásico en la televisión. Un clásico. Un clásico. Un clásico. Un clásico. Gracias.